¡Muy bien amigos de aquí me quedo Perú! Nos encontramos en el Teatro Mocha Graña de Barranco y como ustedes bien saben hace algunos días fue el Día Mundial del Teatro. Y por ese motivo nos hemos dado nuestra escapadita para ver una obra muy interesante y con mucha reflexión. ¿Cuál es la clave de la eterna juventud? ¿Es que realmente existirá alguna clave mágica que nos pueda convertirnos en jóvenes eternamente? Pues eso no se sabe, pero hemos venido acá para ver esta puesta en escena que nos han dicho que está espectacular. Así que síganos y veamos esta linda función de la clave de la eterna juventud. Y luego hablaremos con los protagonistas. ¡Vamos! ¡Sobrino! ¡Ya estás listo! ¡Qué gusto me da verte! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, sobrino? ¿Qué es esto, ah? ¿Cuál? ¿A qué te refieres? ¡Todo esto! No, ¿sabes qué? De verdad no quiero ni imaginarme lo que podría pensar la gente de la productora. Si vieran que diaria debo vivir con esa tontería contigo. Oye, 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 acláreme, ¿de qué estás hablando? ¡Tu ridícula pretensión de querer parecer jovencito! A ver, señor Francisco, ¿usted se olvida que tiene 69 años y sigues con tonterías a este tipo? Pero tía, te quiero presentar acá el señor Francisco, tío de Alfredo. Mucho gusto. Mucho gusto, te bendice. Una mujer hecha de agua, permíteme expresarte lo que el corazón me dice. Hoy el cielo me bendice al traerte la presencia, con tu aroma y con presencia. Esta noche tu belleza, en la dana nuestra mesa, te motiva mi alucinza. Por favor. ¿Esto de acá te lo dio? Claro, me lo trajo. Oye, dice que tiene aloe vera, que tiene un montón de productos químicos. Oye, no, de hecho, me siento muy bien. Mira, me siento tan bien que mañana me voy a ir al sauna. Muy bien, amigos, de Aquí me quedo Perú. Nos encontramos el día de hoy con el elenco de la obra La Clave de la Eterna Juventud. Estamos acá justamente porque el día de hoy hemos venido a ver el ensayo final de esta linda obra que se va a presentar en el Mucha Graña el lunes 3, el lunes 10 y en el Teatro Auditorio de Miraflores el lunes 17. Así que estamos acá con parte del elenco. Una bulla, chico, por favor, para la cámara. Ahí está, claro que sí. Muy bien, y me encuentro acá rodeado con la señorita, con los caballeros, con los actores de esta opuesta, de esta obra, que el día de hoy, en este ensayo final, ha mostrado justamente algo muy interesante para todo el público. Tenemos acá al actor Pedro Olorti, aquí le damos un fuerte aplauso también, por favor, bravo. Muy bien, y queremos que de repente nos explique un poquito acerca de esta obra, de la trama, de La Clave de la Eterna Juventud. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches aquí en Aquí Me Quedo y aquí nos quedamos, por supuesto. La Clave de la Eterna Juventud es una obra escrita por Sergio Muñoz y dirigida por Víctor Barco. Integramos el elenco con mucho entusiasmo y alegría, estamos preparando este trabajo. Y estamos seguros que los tres lunes de abril que nos esperan, el próximo 3, el 10 y el 17, vamos a estar con ustedes para que conozcan La Clave de la Eterna Juventud. Ay, está muy bien, es un nombre muy sugestivo, ¿no? La Clave de la Eterna Juventud, porque, claro, las personas que van llegando ya a una edad más avanzada desean saber cuál es La Eterna Juventud, por qué. Por eso vamos a ver qué nos puede decir un poquito más también el señor Luis Piddy, un fuerte aplauso para Luis Piddy también, que participa de esta obra. Muchas gracias por esa oportunidad, aquí me quedo, porque realmente da gusto quedarse aquí con ustedes para conversar sobre esta obra. Bueno, ya lo dijo Pedro, La Clave de la Eterna Juventud nos enseña o le va a enseñar a todo el público la mejor manera de vivir, siempre positivos, siempre mirando hacia adelante, siempre demostrando ganas de vivir, porque, como decimos en la obra, la edad solo es un número. Ahí está, qué bonitas palabras. ¿Y qué nos puede decir, por favor, para qué público está dirigido esta obra? ¿Quiénes pueden venir a ver la obra? Hola, ¿qué tal? Aquí nos quedamos, bueno, aquí me quedo, se llama el programa. Mi nombre es Gabriela Pérez León y, bueno, los invito a ver la obra. Esa obra en realidad es para todas las edades, ¿no? Así es. Así es, ya ven, así que pueden venir, chicos, jóvenes y grandes, y adultos, obviamente, para que aprendan cuál es la clave de la Eterna Juventud. Ahí está, qué bien decir, es una obra dirigida para toda la familia, porque al final tiene un bonito mensaje, ¿verdad? Una bonita reflexión acerca de lo importante que es la juventud y la experiencia que uno va adquiriendo con los años, pero eso no significa que uno pierde energía, sino que tiene que ser positivo y tener bastante jovialidad en todo lo que uno hace. Claro decir, pero el horario, el horario, por favor, tenemos al director Víctor Barco, por favor, una bulla para el director también, bravo. ¡Bravo! La funciones, por favor. Bueno, las funciones son estos lunes 3, 10 y 17 a las 8 de la noche. Así que, ya saben, tienen que venir con tiempo, porque si no, el público va a estar abarrotando ahí la capacidad. Así que vengan con tiempo para que puedan estar cómodos y puedan disfrutar de esta bonita historia. Los esperamos. Recuerden que las entradas se venden en Join Us y también por medio de Yape o Plin, un número que está en la página de Mente Brillante Audiovisuales. Así que ahí, por ese número, pueden también reservar por medio del número por Yape o Plin. Así que los esperamos. Muy bien, ahí está. Y por último, para acabar esta bonita entrevista, tenemos al escritor de esta interesante puesta en escena, al señor Sergio Muñón. Fuerte aplauso para Sergio también. Por favor, las palmas. Dinos, ¿en qué te basaste o de dónde obtuviste la idea de hacer justamente esta historia, la clave de la eterna juventud? Bueno, primero que nada, gracias. Evidentemente, también yo me quedo aquí, igual que todos ustedes. Bueno, básicamente, la clave de la eterna juventud surgió en un momento de inspiración en el que me encontraba, pues, divagándose de diferentes temas. Ya había hablado sobre alcoholismo, empoderamiento de la mujer. Ahora, pues, quería hacer algo relacionado, pues, a lo que se refiere a las edades, ¿no? La tercera edad, el contraste con la juventud actual. Muchas situaciones a veces que muchos padres o muchos abuelitos de repente viven actualmente con sus hijos, con sus nietos. Hay algunas abuelas, inclusive, que tienen más vida que sus propias hijas y hasta los nietos o las nietas las impulsan a eso. Cosas en las que uno básicamente se ve reflejado. Y además de que, bueno, como dato curioso lo confirmo, un poco también tomé la inspiración de la canción de Alphaville, la Forever Young, que estudiándola y al mismo tiempo comparando con todo lo que era la coyuntura de la juventud, de la vejez, de cómo dejar pasar las oportunidades de la vida, hicieron que se me viniera esta historia a la cabeza, los personajes, la trama. Y para mí es un honor compartir nuevamente ahora este elenco maravilloso como compañero de actuación, porque ahora la dirección se la cedí a Víctor y estoy muy contento de esta decisión, de verdad. Y, bueno, como todos, estoy esperando ansioso a que llegue el día 3 de abril, que es nuestro estreno, para que todo el mundo pueda disfrutar y conocer realmente cuál es la clave de la eterna juventud. Así que no pueden perdérsela. Muy bien, bravo. Muy bien, Sergio. Entonces, como ven, tenemos un lindo pretexto para ir al teatro. Tenemos esa linda historia, la clave de la eterna juventud, dirigida para toda la familia, para que vengan, para que reflexionen, para que piensen acerca de lo que es no solamente el presente, sino el futuro. Hay que pensar siempre en adelante. Y si ya hemos vivido, bueno, seguir viviendo con jovialidad. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que va a ser todo un éxito. Eso va a ser todo un éxito, porque yo he visto que es una interesante historia, que debe ser conocida por todos. Así que muchas gracias. Aquí me quedo. Gracias. Aquí me quedo.